Saludos, buenas tardes, mis seguidores de mi canal de YouTube, Javier Germán. Estamos aquí, haciendo una visita de cortesía a mi hermano Junior Castillo, en su empresa, en su hip shop. En su hip shop, señores, pueden observar que tenemos los diferentes cuadros, cuadros de óptima calidad, ya que poseemos nuestro propio taller, y por eso podemos darle a nuestros clientes los mejores precios del mercado. Aquí usted viene con 10 dólares y se lleva el cuadro que usted quiera. Cuadro pequeño tenemos, desde 5, 8, 7, 8, 9 dólares, usted puede llevar un cuadro. Miren esas hermosas pulseras que tenemos a la venta aquí, miren esa pulsera. Aquí está el famoso larimal, miren cómo está esa pulsera. Miren esa pulsera ahí, lindísima, de República Dominicana. Miren más pulsera abajo, de otro material, señores. Pulsera de cuero, miren el larimal, qué lindas joyas. Miren qué lindas joyas acá. Miren los aretes, los pendientes. Miren ese llaverito para una cadena. Bien lindo, bien lindo, miren eso es el larimal. Mucho larimal, tenemos al por mayores detalles. Yo hago envío a cualquier parte del mundo, señores. Simplemente el cliente deposita nuestra cuenta del negocio, y le hacemos el envío a cualquier parte del mundo, por MetroPax, por FedEx, por donde quiera, cualquier parte del mundo. Aquí tenemos mercancía de todo tipo, miren también tenemos los gorros, que dicen Santo Domingo. Tenemos muchos gorros, muchos gorros. La gorra que dicen República Dominicana, mirenla ahí. Miren las encendedoras con el cobertor. Miren las encendedoras, señores. Vamos a seguir mostrando. Miren los dominos dominicanos. Miren ese pilón, esos pilones para bajar su sazón allá en el extranjero. Miren qué hermoso cuadro de unos elefantes. Miren toda esta joyería. Todo eso, todo eso, cualquiera que le guste, eso cuesta 3 dólares la unidad. 3 dólares, 3 dólares. Y cuidado, si compra 2 o 3, se la ponga 2 dólares. Miren estos preciosos abanicos, señores. Miren estos abanicos para la calor. Unos preciosos abanicos. Miren más cuadros, señores. Miren estos cuadros. Miren más cuadros. Somos, eh, vendemos y fabricamos. Miren la guira. Cuántas guiras. Miren más llaveros, señores. Miren estos vasitos para, para su bebida. Miren este qué precioso está. Dice Punta Cana. Punta Cana. Tiene el escudo. RD. Miren más souvenirs aquí abajo. Miren ese souvenir de nuestra isla. Miren ahí, miren ahí, señores. Miren placas, zapas para su vehículo. Si le gusta, eh, si se quiere llevar un recuerdo de Punta Cana. Se la pone adelante a su vehículo, Punta Cana. Miren otra, miren otra. Miren ahí arriba, señores. Miren, eso es para, unos termitos para tomar agua. Miren otros para tomar agua. Miren la famosa pipa aquí. Para los tabacos. Pipa. Miren la famosa pipa del abuelo. Esa pipa era la que se fumaba antes. Las personas antiguas. Y cuando se usaba el tabaco. Miren qué letredito. Miren qué souvenir lindo. Miren qué souvenir, qué recuerdo. Para llevárselo a una persona que usted quiera allá. En los Estados Unidos, Europa, cualquier parte del mundo. Miren las famosas tamboras. Bien prensadas. Miren las maracas. Miren las maracas. Oye, las maracas. Vendemos al por mayor y detalle acá. En Hitcho, Jehová, Jire. Somos distribuidores exclusivos de cuadros. De cuadros a la mejor. Al mejor precio del mercado, señores. Miren ese souvenir. Miren ese papagayo ahí. Miren qué lindura. Y usted lo puede poner en su sala. En su cocina. O donde usted guste. Miren, miren qué hermosura, señores. Yo le exhorto a mis amigos que van a ver este video. Este video yo lo voy a colgar en mi canal de YouTube. Javier Germán. Javier Germán. En YouTube. Nosotros nos... Esta tienda se encuentra en la República Dominicana. Y estamos enclavados en lo que es la provincia de Altagracia. Municipio de Higüey. Higüey, provincia de la Altagracia. Usted puede venir del extranjero. Nos visita. Tenemos varios atrayentes turísticos. Como es la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Que está enclavada aquí en la República Dominicana. En Higüey. Tenemos el museo que está en la Basílica. Tenemos la iglesia San Dionisio que cuenta de más de 500 años de su fundación. Y ya ustedes saben, una cultura, algo exorbitante. Miren, miren estos posuelos que dicen presidente. Presidente de la cerveza dominicana. Miren, miren para acá. Y todavía yo no le he mostrado lo mejor de acá. Yo le voy a enseñar ahora mismo algo. Por lo que todo el mundo se vuelve loco aquí en RD. El que llega aquí y no pasa por aquí, no vino a RD. Miren las famosas mamajuanas. Miren qué preciosura. Esta está vestida, revestida. Miren la mamajuana aquí. Eso es un drago exquisito. Hechos con raíces de la madre naturaleza. Cuando usted le echa un vino, un alcohol a eso. Eso suelta una vitamina y una cosa. Que el hombre si está flojo, se activa. Se revive. Se revive. Cobra ánimos. Si hay cualquier frío en el cuerpo, uno lo expulsa. También tenemos el área de los puros aquí. Miren cómo están los puros aquí, que detallamos. Aquí detallamos puro, miren. Puro de su gusto, miren. Tenemos de la mejor calidad. Hecha con el mejor tabaco dominicano, señores. Miren, miren, miren cómo está eso puro. Bien barato, bien barato. Para que todo el que llegue aquí, algo se lleve de aquí, de Jehová Yiré. Jehová Yiré. Estamos, como le dije, en República Dominicana. En el mercado municipal de Higüey. En el mercado municipal de Higüey. Estamos ubicados. Jehová Yiré. Jehová Yiré. Miren un gallito ahí. Miren un gallo. Miren esas pulseras de perla bien lindas. Mírenla ahí. Miren la pulsera de perla. Vamos a ver si. Si el compadre Castillo acá. Tiene una tarjeta para yo ponérsela al video. Mostrársela. Para que a ustedes, si les interesa alguna de nuestras mercancías. Se contacte directamente con el propietario. Y si no logra contactar al propietario. Me puede estar contactando a mi teléfono. Al 849-459-5879. Que con gusto le vamos a brindar los detalles de todo. Excelente. Miren conseguí la tarjeta. Ya vamos a hacer un close up. Mirenlo ahí. Heat Shop Junior. Junior Castillo, gerente de ventas. Estamos ubicados en la calle Juan de Esquivel, número 23. Al lado de Casa de las Novias. Higüey RD. Teléfono 829-624-14-5. Y 829-317-33-8. Estamos a sus órdenes. Aquí en Higüey. En la calle Juan de Esquivel. En el mercado. Si alguien gusta o que necesita algo. Solamente no tienen que tirar. Miren los pilones para majar sazón, señores. Miren los pilones. Aquí nos encargamos de fabricar los mejores cuadros. De la mejor calidad. Si usted, por ejemplo, quiere una réplica de algún cuadro. Nosotros se la fabricamos también. Porque a veces hay cuadros que son muy costosos para el público. Pero si usted quiere, nos tiene que enviar la foto. Y nosotros se la fabricamos. Con la más alta calidad y al mejor precio. Porque somos Higüey RD. Y Higüey RD. Y Higüey Jr. Castillo. Estamos a su orden. Ya ustedes saben. Bendiciones. Les invito a que le den campanita a nuestros videos. Y se suscriban a mi canal. Para seguirle haciendo más contenido de calidad. De lo que es la República Dominicana. Miren, ya yo iba a cortar. Pero alcancé a ver este gorro tan lindo. Que no quiero cerrar el video sin que ustedes lo vean. Miren esos gorritos. Que dicen Punta Cana. Bien coqueto. Bien pequeño. Ideal para uno ir a la playa. Miren. Miren qué lindo. Miren esa linda gorra que dice República Dominicana. Miren esa otra. Miren esa otra que dice Punta Cana. Miren esa gorra. Al mejor precio. Al mejor precio. Con menos de 10 dólares ustedes llevan una gorra de esta. Cuidado. Cuidado que con 10 dólares se llevan dos. Si dicen que vio la publicidad aquí. Le hacemos un descuento especial. Un 20% de descuento. Un 20% de descuento le hago. Al que diga que vio el video aquí. En toda la mercancía. En toda. No en una ni dos. En todas. En todas las mercancías. Miren esto. Esto me pone la puerta. Y cada vez que la brisa le da suena. Oigan qué sonido emite. Miren otro acá. Miren otro acá. Miren eso. Esto no lo pone en la puerta. Y cada vez que el viento hace algo. Miren esos bultos playeros. Están lindos. Están lindos. Miren esos cuadros. Miren bien. Miren bien. Ya voy a cortar el video. Porque ya tiene 10 minutos. La jefa parece que tenía un poquito de sueño. Dormió. Miren esos cuadros. Miren. Miren ese cuadro. Para colgarlo en una sala. Bien lindo. Miren ese. Miren ese. Miren ahí. Miren ahí. Miren allá. Miren ese que está ahí. Miren ese hermoso cuadro. Miren ese cuadro. Miren las tamboras. Las tamboras. Miren el cuadro. Otro cuadro de alta calidad ahí. Miren esos cuadritos. Señores. Aquí hay de todo y para todo. Igual lo tiene todo señores. Y en Hip Shop. Yo a Jire. Lo tenemos todo al mejor precio. Miren allá. Vamos a hacer el close up. Señores. Yo me quiero ir. Pero estoy emocionado. Quiero parar el video. Pero estoy tan emocionado. Porque son tantas las mercancías. Que tenemos acá. Que usted. 10 minutos. 10 simples minutos. No dan para captar todo lo que hay aquí. Y eso. Aparte de más mercancía. Que tenemos en nuestro almacén. Y en nuestro taller de pintura. Donde tenemos un personal calificado. Para pintar el cuadro que usted desee. El cuadro que usted quiera. Se lo pintamos aquí. Una réplica de la Mona Lisa. Si usted quiere. Se la hacemos aquí. Al mejor corto. Y ya ustedes saben señores. Bye. Suscríbanse a mi canal. Javier Germán. Para seguir haciendo más contenido. Miren los bultoplayeros señores. Yo estoy loco aquí. Entonces yo llego aquí. Y ahora. Ahora voy a probar. Un. A disgustar. Un chin de esa famosa mamá Juana. Ay, 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 ay. Ya ustedes saben. Bendiciones. Se le quiere a todos. Estamos a su orden. Aquí en Higüey. En la calle Juan de Esquiver en el mercado municipal de Higüey. Para contacto y cita. Marque el 849-624-14-5-829-317-3318. Si gusta y está en el país y quiere hacer un tour. Nosotros conseguimos los medios de transporte. Y si me dice que está en la catedral La Basílica. Lo vamos a alcanzar allá y lo traemos. Y lo retornamos a su bus. Sin compromiso y sin costo. No tiene que comprar nada. Totalmente gratis. Nuestro lema es servir a la gente. Y servir a nuestro cliente. Que el cliente se vaya feliz. Y si usted viene aquí. Hasta sin dinero se lleva cualquier cuadro. Que le guste. El caso es que se lleve un recuerdo de nuestra República Dominicana. Chao. Bendiciones. Se le quiere mucho.